Dos casos más de estos terribles de levantón y asesinato. Encontraron dos cuerpos de dos jóvenes desaparecidos desde 2012 en Querétaro. Los encontraron en Veracruz. Así lo informó la unidad especializada en búsqueda de personas de la PGJ del estado de Querétaro. Ellos son José Antero López González y Raimundo Isaac Rico, de 24 y 27 años de edad, quienes viajaron a Veracruz y nunca regresaron. Se informó que ambos fueron privados de su libertad y asesinados allá mismo en Veracruz, además de que los familiares de las víctimas tuvieron que proporcionar muestras de ADN en la unidad de servicios periciales de la PGJ de Querétaro, con lo que se realizaron las pruebas correspondientes para verificar que efectivamente se trataba de ellos. El móvil, pues no existe. ¿Hay alguien detenido? No, tampoco. ¿Dónde estaban? Pues Veracruz, era Veracruz entonces en una tumba clandestina. Y pues son dos, pero ¿cuántos no habrá enterrados de esta misma forma, sin que se esclarezca el motivo, sin que se localice a los culpables, tan solo en el estado de Veracruz, que es otro territorio lleno de fosas de este tipo, y de muerte, de mucha muerte. Altyazı M.K. Gracias por ver el video